Le pegué una ventrachada y se murió. Ah, era el OEF, bueno. Hay uno en A. Hay varios. Hay exageradamente muchos franceses al fondo de ese... Yo no he disparado a algo. Estoy presionando de poco. Ahora, ahí sí. Buena. Ah, era el OEF, no era, supongo. No, está a la derecha el otro. El somo, no sé si lo mataron, creo. Lo muevo de acá, porque la visión que tengo es mala. Hay uno ahí. Lo muevo de alguien como tú. Lo peor es que sé que voy a cruzar y aquí hay algo. T-54 dentro. Sí, pero este es un torreta. Puedes matarlo. No tiene otra cámara. Chao. Ah, mierda. Buen tiro. Crítico, gunner, machine gunner, transmisión. Hay un IS-7 por acá. Me falló el tiro. ¿Tengo algo aquí? T-95, guantame, ahorita termino y voy, 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 viejo, voy. Un IS-7 en la plaza. Tenga cuidado. Por ahí. T-54 en el T-54 reloj de cañón. Hay una anteriore francesa yendo hacia acá. De detrás suyo. Si hay algo a la izquierda me mata. Ahí me dieron la asistencia. Uno detrás. Uno, dos. Fuera. No tengo piezas, no tengo piezas y voy súper lento, tío. Esto está siendo horrible. No tengo muevas de ahí, no tengo muevas de ahí. Fuck. No veo nada en esta calle. Han pasado todos. Ganar vuelta. Buena ahí, Rael. Ahí tienes otro, por si acaso, Rael. Estoy yendo. Estoy yendo. No hay un mayor, no lo veo. El otro se lo había dejado todo roto. No hay un mayor. No hay un mayor. No hay un mayor. ¡Madre mía! ¡No! ¿De dónde? Ah, voy a procesarlo. Ah, no. En medio de las calles. No lo puedo marcar. Ahorita vamos. Ah, por munición. Está por ahí Me vino uno por la espalda, no sé cómo lo maté Vengo ahí Hay ratas, creo Ajá, mira ahí, ¿qué es el coto? Venga, ya Una, bien, ya te está buscando Sí, me dio buena Tienes una disparando El T-32 ha pusheado por donde te mataron y no le han disparado Es que ha debido presionar el otro Me están haciendo explotar los misiles Está por acá Uy, 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 uy Bueno Acámarme el cañón, ese no puede disparar Ni modo, me quedé sin El helicóptero que me viene a matar ¿Qué pasa? Qué dos por ciento ¿Qué está desviviendo? Sí, pero mucho por ciento ¿Qué número? ¿Es la avión? ¿En serio? Esta cantidad aérea me parece Aguantate 90 Como ayuda, lo mate yo a ese Como ayuda Ok, le di el demunición, pero no lo maté Lo mató el otro, pero no sé si le dio tiempo a dispararme Un poco raro ¡Gracias! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ya te vi! Radiator ¡Fuck! Gunner Ah, no tiene motor Igual un tiro ahí lo mato Creo que ahí tienes la munición, amigo La tiene atrás del todo Ahora Ahora Oye, yo he hecho cero, así o no cero, es un berré muy pobre, bueno No sé, América ¡Ah, fuck! ¡Ah, ya te vi! No sé si no te vi! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah! ¡Ah, ya te vi! Gracias por ver el video